¿Qué tal mis amigos de mis redes sociales? Yo soy Tony Dandrávez, aquí me encuentro en mi casa en Miami ya con el arbolito Navidad puesto porque se siente el espíritu navideño. Bueno, en mi carrera he entrevistado muchas personalidades importantes pero hoy para mí la que voy a entrevistar es muy especial porque es mi hijo mayor Anthony, él es cantautor, él es ingeniero en sonido, estudió en una prestigiosa universidad en la Florida, pero acaba de lanzar un libro para colorear que es el regalo perfecto para estas Navidades para sus niños, aunque también para adultos también, lo pueden usar. Y me voy a conectar con él directamente a la isla Belencanto, una isla que quiero mucho, Puerto Rico. Anthony, ¿cómo estás? Saludos, bendiciones a todos, me encuentro muy bien el día de hoy y es un gusto para mí estar contigo en esta plataforma. Hablemos de este libro, Silly Christmas Girl. ¿Cómo surgió la idea? Cuéntame. Así es, pues decidí en este caso crear este libro de pintar pensando en los grandes beneficios que puede tener para los niños, para personas de todas las edades y pensando que por estos tiempos expectivos pues sería un buen regalo que le podemos hacer a nuestra familia, a nuestros seres queridos. Y por esta razón, ¿verdad? Pues he decidido emprender toda esta empresa que estoy empezando en cuanto a libros de pintar y el arte para fomentar más bien los beneficios que traje consigo. Hablemos de la caricatura que aparece en este libro. ¿Fueron ideas tuyas? ¿Cómo la lograste? Bueno, pues realmente yo tenía la idea de que quería crear el libro de pintar, entonces pues aproveché varias herramientas de inteligencia artificial para generar varias imágenes con la temática que yo quería y luego esas imágenes, utilizando mis habilidades de Photoshop, pues las hice un poco más precisas, le cambié algunas cosas para asegurarme que fueran con la mayor calidad posible. Así hice una colección de 50 imágenes y entonces pues fui creando la idea del libro de pintar. ¿Cómo se explica eso de inteligencia artificial? Sabemos que es algo que se comenta mucho hoy día, ¿no? Y que es el futuro o prácticamente ya casi el presente. Sí, pues es una tecnología fascinante, de verdad que sí. Muchas personas la están utilizando para diferentes propósitos. Podemos ver ahora que hay personas que están haciendo canciones, con las voces de otros artistas, hay personas que lo usan para hacer todo tipo de marketing en la internet, también se pueden generar imágenes y pienso que es algo muy divertido para mí poder crear el libro utilizando esa herramienta y también para las personas que compran el libro, pues lo pueden utilizar, lo pueden colorear y pueden divertirse y recrearse tanto como yo me recreo creando el libro. ¿Cuántas páginas contiene el libro y cuál fue la caricatura más difícil de hacer? El libro tiene 50 imágenes, pero tiene 100 páginas porque hay una página en blanco entre medio de cada imagen. La pintura es un arte muy interesante, ¿no? Te despeja, te amplia la mente, te disipa. Según tu punto de vista, ¿cuáles son los beneficios de este libro? Estimula la creatividad, ayuda a ver a las personas si son niños a reconocer los colores, elegir los colores, mezclarlos, que todo eso fomenta el pensamiento creativo. También ayuda a lo que es la habilidad motora y la coordinación entre la mano y el ojo, especialmente en los niños en desarrollo y en las personas mayores que desean mantener su habilidad motora. También es muy bueno para la reducción del estrés, que es una actividad relajante que ayuda a reducir el estrés, la ansiedad. El libro ya está disponible en Amazon, se puede conseguir poniendo tu nombre, Anthony Reyes, y hay muchos jóvenes ahorita que nos están viendo, jóvenes emprendedores, que les gustaría iniciar una empresa. ¿Cómo fue ese proceso? Realmente no es nada complicado, es algo que todo el mundo puede hacer como un pasatiempo. Tú simplemente generas las imágenes, las retocas y creas un PDF con el libro en forma digital. Y ese PDF, pues entrando a la página de Amazon, ellos tienen una opción para que entonces tú subirlo a Amazon, a su plataforma. Y entonces Amazon verifica el PDF, verifica que no tenga imágenes con contenido fuerte, te hace un review. Y luego que Amazon lo aprueba, pues ya está aprobado. Amazon mismo te da como un step by step de lo que tú tienes que hacer, que realmente no es algo muy complicado. ¿Cuál es el precio del libro? Ahora mismo está disponible en Amazon por $6.99. ¿Qué tienen que poner la persona en la búsqueda de Amazon para que le aparezca este libro? Bueno, pueden colocar el nombre del libro, que es Silly Christmas Girls Coloring Book. Pueden poner mi nombre, Anthony Reyes, también usando el QR Code que nosotros compartimos y el link. Y lo pueden conseguir de esta manera por Amazon. Hablemos de la música. Tú vienes de hace tiempo haciendo música, ha compuesto temas bellísimos que se consiguen en Spotify. Habla un poquito de las canciones que la gente puede buscar y también bajo qué nombre te puede buscar en las diferentes plataformas de música. Sí, pues tanto en Spotify como en YouTube me pueden conseguir como Tony Reyes. Y ahí pueden escuchar mis canciones. Tengo de diferentes géneros, de reggaetón, de bachata, de merengue, balada. Y también pues es un pasatiempo que yo disfruto mucho lo que es escribir canciones y componerlas y compartirlas con los demás. De verdad que sí. ¿Cuáles son tus planes? ¿Vas a seguir haciendo más libros? Quizás en otro género también, literatura. ¿Qué piensas hacer? Bueno, al momento yo me encuentro también realizando estudios en administración de empresas. Que parte de la razón por la cual inicié esta compañía o empresa de libros de pintar, que le coloqué el nombre de Coloring Universe, era porque quería también desarrollar y aplicar al mundo real mis conocimientos en cuanto a la administración de empresas. Así que pues yo espero en el futuro pues continuar realizando más libros para el 2024 con diferentes temáticas y expandiéndome en el mundo empresarial con diferentes ideas. Bueno, ya lo saben, aquí está el libro. Se llama Silly Christmas Girl, un libro de colorear. Lo consiguen en Amazon. Ya lo saben, apoyen a mi hijo. Anthony, te deseo mucha suerte. Tú sabes que siempre he estado muy orgulloso de ti. Y me encanta este emprendimiento que estás iniciando. Te agradezco y siempre también muy orgulloso de ti, de tu esfuerzo. Y siempre has sido un gran ejemplo para mí, para nosotros poder hacer las cosas bien y ser personas exitosas como tú lo eres. Bueno, te quiero mucho. Yo también. Hasta luego.